Yo quiero saber dónde está la mancha más alegre ¿Dónde está allá? ¡Qué bonito! ¡Franjel! ¡Con elegancia! ¡Y su timido! ¡Para ti Perú! ¡Allá está sonando tú! ¡Que no tuviste pena de mi amor! ¡Escucha! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahora todititos! ¡Si yo quise siempre daré lo mejor! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Por eso me ves cual, señor! ¡Un sal! ¡Si yo quise siempre daré lo mejor! ¡Por eso me ves cual, señor! ¡Levantando la mano todito, mi gente! ¡No te invitas la vida sin tu amor! ¡Escucha! ¡Si yo quise la vida sin tu amor! ¡Es que no siente el amor me hace llorar! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! Y levanta la mano toditos, cheleros arriba bailando Para que me cariñaste tanto amor, hiciste que me acostumbre más a ti Para que me acostumbraste tanto amor, hiciste que me acostumbre más a ti No es tan difícil olvidar, de aquellos momentos de felicidad No es tan difícil olvidar, de aquellos momentos de felicidad Y la mano para arriba, todo el mundo, levanta esa manito, todo el mundo, la gente va a salir Este dolor que siente mi corazón, que pasaba bien, ansió tan solo por amarte Dime por favor, que no te caigas El que se va sola regresa, así que lo llame Y vamos cantando toditos Porque no tuviste pena de mi amor, porque tanto no me tratas cariño Porque no tuviste pena de mi amor, porque tanto no me tratas cariño Porque no tuviste pena de mi amor, porque tanto no me tratas cariño Porque no tuviste pena de mi amor, porque tanto no me tratas cariño Pero que triste es la vida sin tu amor Pero que triste es la vida sin tu amor, pero que triste es la vida sin tu amor Y levanta la mano todito Para que me cariñaste tanto amor, hiciste que me acostumbre más a ti Y ahora es tan difícil olvidar De aquellos momentos de felicidad Y ahora es tan difícil olvidar De aquellos momentos de felicidad Le manda la mano todito, échale los arriba, quiero ver toditos Este dolor que siente mi corazón, que pasaba bien Yo te dije que no te enamores Yo te dije que no te emociones mucho Yo confié en ti Porque el amor está lleno de sorpresas Eso Luchito Peña Impresionas cada día Javier Chutipón Matagua Vainando todito que rico Por que no tuviste pena de mi amor Porque tanto no me tratas cariño Por que no tuviste pena de mi amor Porque tanto no me tratas cariño Si te quiero en esa mujer Me gusta su corazón Si yo quise siempre darte lo mejor Por que no tuviste pena de mi amor 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 Y ahora es tan difícil olvidar Ya que aquellos momentos de felicidad Y ahora es tan difícil olvidar Ya aquellos momentos de felicidad Veo, ves la mano Veré arriba Más arriba Más arriba Vas arriba Tole el mundo Como dicen Tomadores 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 Sirvete Jeno Sirvete Jeno Sirvete Jeno Lleno Quesi la chube Quese la chube Quese la chibe Chube Chube Change Die cerveza Lauce Y tu te pensabas Así Qué rico Así Se acabó Sí Yo pregunto esta tarde ¿Hay mujeres solteras? ¿Sí o no? ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba, las mujeres solteras Arriba, 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 arriba Levánteme por favor Enfoca para allá